¿Qué onda mi gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos de vuelta en Conan Exiles, la edad de los héroes, ya estamos de vuelta hermanos. Bien, pues lo dicho en el vídeo anterior, nos vamos a ir hacia Shelha, pero antes de irnos bebés, antes de salir corriendo para allá, vamos a acomodar aquí un poquito, vamos a reforzarnos un poquito con curaciones, ya te digo yo que ya no traemos extracto de aloe, dos ponte aquí, ahí estamos, llevamos 10, estos los dejamos aquí, esta, bueno esta la ponemos acá para que se rompa, es lo que me he dado cuenta que todas las mochilas, todas las cajitas que dan los hechiceros, tienen este, ¿cómo se llama esta madre? Le te dan una porra y una cuerda, bien, dice que cría un caballo en el establo, vamos a ver si nos podemos meter aquí y nos la cuenta, vamos a ver si, ahora dice, crea una silla de montar, me imagino, me imagino que con que me quede yo esta, sí, coloca silla de montar en tilín, en este caso tilín, luego monta un caballo, ya, derriba un enemigo mientras vas a caballo, yo, ah, bueno, espérate, ese creo que me lo cuenta si, creo que ese me lo cuenta incluso si este, 6, vamos a poner a este wey aquí, esos son los tilines de repuesto, a ver, creo, creo, eh, que solamente tirando a uno de mis, de mis seguidores, ahí está, y luego ataca un enemigo mientras vas a caballo, este nada más hace falta que peguemos y luego dice desbloquear conocimiento de contendiente, el de contendiente es para atacar desde esto, esta sí se me hace una pinche pendejada que te hagan hacer esto, gordo, cuando en el juego ni siquiera está muy bien establecido el, el, el aventarte un tiro en, desde el caballo, este, espérate, dice, crea una lanza, vamos a, vamos a crear una lanza de contendiente, no, esta no, lanza de caballería, necesitamos barra de hierro, sí, porque este, no, creo que es esta wey, a ver, vamos a ver si no, vamos a ver si no la cagamos, una lanza, dijeran, a ver, otra vez, lanza, lanza de caballería, creo que es esta, ok, y luego dice, derrota a un enemigo con lanza, esta no más es que la saques, desde arriba del pinche caballo, y ya, la usas y ya, eso, es el viaje más pendejo que se les ocurrió a estos weyes, eh, no digo nada y lo digo todo, pero bueno, qué les vamos a hacer, ahí estamos hermanos, bien, ahora sí nos vamos a llevar a, al ranga, porque, a ver pinche ranga, llevas, llevas gachas, llevas gachas, eh, seguir, déjame, saco otras poquitas de estas, gordo, para darte, a ver pinche ranga, esto, dámelo, esto sí, quédatelo, y esto me lo quedo yo acá, y listísimo, bueno, no me gusta la idea de llevarlo con, con el hacha de, con el hacha de esa, gordos, no les voy a engañar, pero, eh, no tenemos, es que no existe, no existe otro, a ver, la misma, no trae garrote, no, ay, ay, no trae garrote la misma, bien, vamos a aprovechar también, para, ahorita vamos a, vamos a viajar hacia acá, vamos a agarrar todo el camino, que no necesariamente tendría que ser en nosotros mismos, podríamos agarrar, no, sí, estamos bien pinche lejos, no, sí, agarramos para acá, y de aquí vamos agarrando, vamos a aprovechar, wey, para pasar al río, aquí a esta parte del río, a matar iguanas, gordos, para sacar lo que nos está pidiendo la, ¿cómo se llama esta madre?, la hechicería, y luego vamos a irnos directos por este lado de aquí, para ir a matar cegadores de arena, para conseguir el veneno, que nos va a pedir, este, que nos va a pedir la, la del, el viaje de agilidad, wey, así que, mira ese pinche ranga, va como Goku, mira, se siente Goku, pinche ranga, vámonos, Kuga, ah, bueno, espérense, porque se me va a olvidar, uy, me conozco, hermano, no me conozco, vamos a ponerle aquí, vámonos, hermanos, bueno, estas pinches iguanotas, gordos, son las que, son las que nos dan la glándula volátil, vamos a llevarnos, vamos a llevarnos unas cuantas, porque, sí, creo que, hay momentos donde, creo que las, las tengo que venir a farmear después, wey, no me acuerdo bien, eh, pero, pues, ya que estamos, por si acaso, por si acaso, pues, vamos, este, sacando un poquito de icor, y glándula volátil, el, aquí abajo, a ver si no se rompió el respawn, aquí hay un vato, que se le ocurrió una muy buena idea, de hacerse una muy buena base, y por lo que se ve, pues, no, no cortó el respawn, pero miren, aquí hay oro y plata, este cofrecito, este, bien, ahora, vámonos, ahora me voy a subir por acá, de este lado, por irnos por el galeón, para subir acá, vamos a matar cegadores de arena, hermanos, vamos a sacar unos cuantos, este, glándulas de, de veneno, para cuando nos toque hacer el viaje de agilidad, también tengamos, este, tengamos de dónde, de dónde agarrar, para no tener que pinche viajesote, hasta acá abajo, y la chingada, así que, jugá, miren, manda, estos, también estos, estos materiales de suministro que, que lleguen a encontrar aquí, pueden servirles, aquí a veces les dan, estos, estos suministros que acabo de abrir, no lo voy a abrir ahorita, güey, porque, pues, va a ser putada si me sale algo pesado, güey, este, pero, si, estas madres, hubo gente, güey, que tiene cosas de cipta, cuando antes se podía, este, anteriormente se podía, cómo se llama, eh, traer cosas de cipta para acá, y, este, y mucha gente tiene cosas de cipta en este mapa, güey, y en estos, eh, en estos alijos llegan a salir, o en estos suministros llegan a salir cosillas de, como recursos de cipta, güey, a veces pueden salir cosas para reparar un casco de allá de cipta, no me acuerdo cómo se llama el erario, creo, o no me acuerdo cómo se llama esa madre, güey, pero, bueno, el punto es ese, por si, esto, porque muchas veces me preguntaron, oye, que vi un güey que, acá en el exilio trae la máscara del hombre lobo, bueno, las máscaras, la máscara del lobo, y que vi un güey que traían, no sé qué de cipta, bueno, es porque anteriormente, sí había transferencia de servidores, de mapas, vente, gordo, cámara, ranga, este, había, había de esa madre de servidores, y, por lo tanto, gordos, había, hostia, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, estoy diciendo que el ranga está bien loco, no me creen, bueno, les decía, entonces, anteriormente, había transferencias de, de un servidor a otro, si, podías ir a cipta, podías regresar, entonces, mucha gente iba a cipta, güey, se aprendía las armaduras más chetadas de cipta, y se las traía para acá, para el exilio, y, pues, se ponía chido, era, bueno, era algo, era algo chido, y, obviamente, pues, para reparar cosas, necesitabas el metal este de erario, no me acuerdo si se llama así, o, como se llama el pinche, el metal este, pero, espérate, ahora están pendejos los pinches bichos, entonces, este, por si llegan a ver ustedes a alguien en su partida que tenga cosas de cipta, es porque ese güey lleva años jugando aquí, y no se aburre, así que, ahorita toca matar estos güeyes para que me sigan sacando glándulas de veneno, y luego, cámara, ranga, ranga, qué joder, su madre, cómo mete, cómo mete el gordo, dame glándulas, a ver si con el barretón le damos, ¿me da más o qué? Sí, me da más, vamos a picarla con el barretón, a ver, a ver, esto es cuando me humillan otra vez, ¿no? Ven acá, y aquí creo que hay una de tres calaveras acá adelante, gordos, eh, pero, vamos a tirar esto y esto, la fibra también, bueno, como ven, no me quiero llenar de tantísimo de peso, güey, porque quiero regresarme en el pinche caballo, quiero tener lo suficiente, bueno, quiero venirme, por si, es que de ida, ahorita les voy a enseñar una ubicación, donde a veces hay una armera con nombre, güey, no sé si todavía, no sé si todavía esté, uy, a ver, hermano, cámara, ranga, ranga. ¡Métele, métele, ranga! Estas más decentes eran mucho... ¡Uy! ¡No se pinche! ¡No mames, ve lo que le bajó ya, güey! A ver, estas madres eran más durillas, güey. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué pasó, gordo? ¿Cuánto llevamos nivel 8, güey, eh? ¿Cuántos puntos de fuerza llevas, hermano? 26. Bueno, dame esto. ¡Ay, güey! ¡Joder! Me cambié la... dame llave de esqueleto, por favor. ¿Qué me la dio? Sí, 4. Esto lo tiramos, esto lo tiramos y... Bueno, tenemos hecho esto. ¡Muy bien! Ahora sí, vámonos, camino, vámonos, camino hacia... Miren, ya que vamos a bajar por acá, no me acuerdo dónde está el obelisco. ¡Hostia! ¡Pero pégales, gordo! ¡No mames! No sé de dónde salieron estos ojetes, pero... Bueno, yo creo que ya llevamos lo suficiente de glándulas, ¿no? Vámonos. Este, vamos a aprender... Vamos a pasar a prendernos el... el obelisco. Y luego de ahí ya nos vamos para Shellha, para prendernos el otro obelisco. Y ya poder estar, este... viajando por medio del mapa, hermanos. Para cuando tengamos el mapita, podamos ir y venir a donde queramos. ¡Vámonos! El pateo es largo. Cabe mencionar, bebés... ¡Ay, güey! ¡Qué chula zona esta, gordo, eh! Toda esta zona está muy bonita, güey. Lo más que, obviamente, pues, está pantanoso, está así como oscuro. Está muy, no sé, pero me gustaría que fuera más, este... ¿Cómo se llama? Ojalá hubiera más luz, güey, porque... Aquí vamos a encontrar chingos de arañas, gordo. Vamos a encontrar varias cositas aquí y un chingo de cegadores de arena también. Claro que sí. Pero es que no me acuerdo, hermanos, dónde está el obelisco. No les voy a mentir. No me acuerdo en dónde está el obelisco, gordo. Así que nos toca darle una exploradita aquí, güey. Así... Y de paso, les digo, aquí lo bueno es que vamos a aprovechar para llevarnos de una vez un poco de icor. ¡Ay, pues, tú, esta milla está bien guango! ¡Ojo! ¡Tilín! ¡Cármense, culeros, con tilín! ¿Qué les hizo, mi gordo? ¡Ah, no mames! ¿Piel de reptil te dan esos güeyes? Bueno, no vamos a decir nada. Miren, aquí arañas. Y estas, en vez de darle con el dedo de sollar, hay que darle con el barretón. Llegamos al barrio de las madres estas de luz. Mira, queríamos veneno. Pues ya llegamos a donde hay veneno. ¡Ostras! Es que no había visto que era de tres calaveras. ¡Gordo! ¡Pégale, ranga! ¡Pégale, gordo! ¿Cómo? ¡Pérate, pérate! ¡Ojo! ¿Qué es eso, gordo? ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Ostras! ¡Pérate! ¿Tú qué es, gordos? A ver, dame todo esto. Siempre, siempre chino farmer, nunca chino infarmer. Dame esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar... Bueno, ese no. Esto sí. Esto sí. ¿Qué es eso, gordos? Espérate, ¿cómo está el ranga? Está chido. ¿Cómo? ¿Qué es eso, güey? ¿Tú qué es? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Auxilio! Estos güeyes, ¿qué, güey? A ver, ¿me dan piel de qué? ¡Piel gruesa! ¡Me la llevo! El güey... El güey que está en peligro y sigue farmeando. ¿Qué es esto, hermanos? Uy, este güey, ¿quién es? ¡Aguas con changoleón! ¡Uh! Que me acaba de caer... Que me parta un rayo cimiento, dijo el güey ese. No, no es cierto, no es cierto. Que no me caiga nada. ¡Toma! A ver, a ver, está bien que sí, güey. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que nos... ¡Cuidado, ranga! Nos están cayendo rayos, yo creo, porque... Estamos en el agua. Ya ven que el agua es conductor. ¡Uy! ¿Qué hay que hacer, gordos, aquí? ¿Ese güey quién es? ¿Ese güey quién es? Espérate, que me está... Está matando, me está matando. ¡Ah! Pegarle a esas madres te va quitando salud. Ajá, bueno, sí. Pero... ¡Ojo! ¡Hostia! ¿Quién es? ¡Ratsijás! ¡Uh! Encuentro completo con el... Casa del brujo. ¿Eso qué es, güey? A ver, ojo. De hombre serpiente y garras negras. ¡Ay! ¡Arañame la espalda! Este güey le... Y si lo picamos, ¿qué nos da? Bueno. ¡Vaya! A ver, aquí es donde decía yo... Oye, este evento será que... A ver, esto no lo había yo visto. Nunca. Está... Está guapetón. No nos vamos a engañar. Está chulo. Pero yo venía buscando el obelisco. ¿No has visto el obelisco, amigo? Ya que estamos, mira. Ya que estamos subiendo de niveles. Vamos a darle. ¡Uy! ¡Diri! Ya te vamos a comer. Este güey cómo está de vida. Mames, ese ranga, güey. Está haciendo, pero insanísimo. Bueno, vamos a buscar el obelisco. Vamos a buscar el obelisco. Y ahora ya voy a extrañar traerme más pinches curaciones, hermanos. De momento, esto es lo que hay. Yo no sé qué tan largo va a quedar este video, la verdad. Pero de aquí no nos vamos hasta que vayamos con los dos obeliscos. Y aquí está, irá, güey. Aquí está el primer área de preparación superior. Bueno, nos aprendemos esta madre. Ok, por lo que veo el respawn de arañas y todo está bien cortado, güey, por las construcciones de aquí, güey. Mira este güey aquí aventándose un dancing. Bien. Entonces ya tenemos este pedo. Tenemos mapa, güey. Aquí tenemos un mapa. Y ya tenemos el obelisco. Perfectísimo. Este, ahora, vamos a ir primero a conseguir el obelisco de acá abajo. No me acuerdo si es aquí o aquí. No, creo que es aquí, gordos. Creo que el obelisco es aquí. Entonces vamos a ir primero al obelisco. De ahí bajamos a Shelha. Hacerlo de la reina bruja. Y nos ponemos a farmear monos y todo este show. Porque ya somos nivel 46. 46, 14 niveles más. 14 nada más. Así que vámonos, hermanos. Bueno, hermanos. Ay, güey. Ya nos íbamos. Bueno, ya nos íbamos a donde habíamos dicho del otro obelisco, bebés. Pero tengo la curiosidad. Porque dije, bueno, si ya estamos aquí, vamos de una vez por el... Por uno de los artefactos, ¿no? Pero no me acuerdo si esta es la cueva. Y no me quiero ir sin la pinche curiosidad. No me acuerdo si este es el pasaje hacia la nieve, al volcán y todo eso. O es la cueva para... Donde se saca una de las piedras de poder, creo que se llama. Entonces, si me da pantalla de carga, saldremos en la nieve. Y si no... Ah, pues no. Ah, pues sí, sí es esa. A ver. Es aquí justo en... De hecho se llama el pasaje. Está en 9K. 9K. Bueno, aquí es importante que tenemos que venir, bebés. Porque aquí se saca una de las piedras de poder. Así que vamos a... Aquí la única forma de llegar es escalando. Espérate, tilín. Pinche tilín. Bien. Pues aquí tenemos un chingo de araña. Vamos a aprovechar de una vez. Nos vamos a llevar un montón de icor, bebés. ¿Dónde está el...? Ahí está. Bueno, hace la luz. Aquí tenemos un montonazo de arañas, hermanos. Las cuales vamos a aprovechar para... Llevarnos icor de una vez. Para que cuando lleguemos a... Aparte que vamos subiendo de niveles, wey. De una forma... ¿Cómo? Ok, por aquí anda la madre esta que tenemos que matar. Allá está. No me acuerdo si es de tres calaveras o no. Hija de su pinche madre. A veces la guía de estos pinches animales es media... Pero vamos a ver. Joder. Ok, ahora sí. Es de una sola calavera esta chingadera. O sea que... O sea que... Ahí estamos. Y este cuando lo picamos... Nos va a dar el fragmento roto de la piedra de poder. Esta cosita... A esto venimos, gordos. Ahora sí. Vamos a tirar aquí carne. Y el pinche tilín... Ya les digo yo... Que no me va a poder llevar. A menos de que... Bueno, ahorita vemos... Hacemos inventario. Metemos lo que esté más pesado ahí con él. Y ya vemos si nos lo podemos llevar o no. Entonces, vámonos, hermanos. Ahora sí. Vamos a salir de aquí. Que la única forma de salir... Esto es por si... Por si vienen... Por si llegan a venir aquí. La forma de salir de aquí es escalando, gordos. Escalando solamente es esa. Tienen que encontrar... Dónde está este... Una piedra que puedan escalar más rápido. Miren, por ejemplo, esta de aquí. Empezamos subiéndonos aquí, ¿no? Y luego aquí. Y bueno, salir. Entonces, ahora sí. Vámonos a prender el otro obelisco. Y de ahí nos vamos con la... Con la churpía. Ok, bebés. Aquí adelante. Vamos a dejar a este güey que nos deje de seguir. Y a este güey que nos deje de seguir tantito. Porque aquí en esta parte... A veces hay... Hay un NPC con nombre aquí. Y hoy no sé si este... Uy, no sé. Bueno. No fue el caso, pero bueno. Aquí está. En esta ubicación... A veces aquí está un fundidor tier 3, bebés. Descanso del vagabundo, se llama. Está justo en esta islita. Entonces, yo me... Yo ahorita vengo de por acá. Vine todo esto de aquí así. Para venir a ver si este güey estaba. Entonces, ahora sí. Vámonos al obelisco. Vamos a buscar el obelisco. Y... Porque aquí... Hay de hecho... Y de hecho hay otro, ¿eh? Hay otro... Hay otra fogatita así. Con unos NPCs... Que puede ser que... Este... Que también esté un... NPC con nombre. Mira qué bonita la construcción. Mira qué bonita construcción, burro. La casa blanca este güey, ¿no? ¿O qué? Pero bueno. Nos vamos a ir por... Nos vamos a ir por allá. No me acuerdo. Me estoy acordando de caminos y ir a... Cruces de Shaltar. Tengo puesto lo del cartógrafo para que no se me vaya a olvidar y... Así que ahora sí obelisco. Y vamos a ver qué show, bebé. Bueno, vamos llegando aquí a Xelha. Ahí fue. Vamos a... Ojo. Ya nos lo dio el viajecito, bebé. Muelle de Xelha. Bueno, vamos a empezar a... Estos güeyes dan un chingo de nivel, güey. Vamos a ponernos otro puntito aquí. Ahí vamos ya en nivel cuarenta y nueve. Cuidadito, Mazowski. Estamos aquí en el... En el muelle de Xelha. Ok, vamos a ir hacia la reina bruja que está por acá. Ciudad olvidada de Xelha. Ahora encuentra a Cepermero, bueno. Ya iremos a Cepermero. Pero ahorita... Ahorita te desmampo, ¿cómo? Todo esto... Todo esto de farmeo, hostia. Tómate, pendejo. Todo esto que estamos farmeando ahorita de piel gruesa, gordos. Por eso al principio me gusta traer el... La armadura de... Por eso es que me gusta traer la armadura de... De la que traigo. Porque... De bueno, no la armadura que traigo. Más bien las perks como lo traigo, güey. De traer este... Lo de pericia a 20 puntos de pericia. Porque básicamente ahorita es cuando voy farmeando... Vamos farmeando de todo. Vamos aquí. Creo que por acá se entra con la reina bruja. No me acuerdo, gordo. No me acuerdo si aquí se entraba. Aquí, Kiris. Y luego que soy de que no me gusta spoilearme nada. Bueno, no spoilearme, sino... De no estar siguiendo... Es que no quiero... No hay que... Me he resistido a ver los videos de mi serie anterior, güey. Para saber a dónde... A dónde toca ir y todo ese pedo. Esa lumbre de allá. A chingada, no me suena que... No me suena que estuvieran... Ojo. Otro evento como los de... No. ¡Ay, hijo de su puta madre! Exiliado, ven a mí. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Miren, bebé! ¡Ja, ja, la verga! ¡Ay, hijo de su perra, madre! Se me enchinó el piel. ¿Cómo que ven? ¿Qué quieres? Ojo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entrar? Círculo de poder de Liu Fei. ¿Cómo habría que pegarle o qué? ¡Ah, no! Alabado sea yoga, estás aquí. ¡Amigo! Este es el güey este. Tenemos muy poco tiempo exiliado. Mantener esta forma requiere mucha energía. Espérate, güey, porque... Este es el otro güey que me dijeron, aparte de la freya, güey. Liu Fei. Me acabo de acordar. En los comentarios me dijeron. Liu Fei. ¡Va! Como sin duda ya habrás supuesto, mi verdadera forma está atrapada en el interior de la planta de Yota. Y luego... Si soy no sé qué hechicero al servicio del emperador celestial de Kitai, señor de las cinco tormentas y defensor sagrado del trono de mil pétalos. ¿Cómo has llegado aquí? Una serie de complejos cálculos arcanos me ha traído hasta esta extraña región. Luego... Durante largos siglos, mi círculo ha vigilado el cielo. Atentos a una conjunción astrológica que anunciase el regreso de un demonio. Un demonio de tal insaciable apetito que está destinado a devorar el mundo. Ok. Numerosas horas de investigación y escrutinio me condujeron hasta las tierras exiliadas donde hallé la puerta por la que habría de entrar el demonio. Para mi eterna deshonra he de adquirir que... He de admitir que cuando me hallé frente a esa puerta me dejé engañar por el demonio que guardaba al otro lado. Es, güey. ¿Por qué no hay que hablarle extraños? Omitiré los detalles más humillantes. Pero no, no, no hicieron suyo. Basta decir que la bestia me atrajo hasta esa prisión vegetal desde lo que soy incapaz de detenerla y temo que es solo cuestión de tiempo que atraviese el umbral y comience su brazo festín. ¿Es posible liberarte y si corto esta planta en pedazos? No, no debes. Y bien admito no comprender internamente la infernal anatomía de esta planta se que ha germinado de una semilla maligna arraigada en un suelo corrompido y que no dejará de crecer hasta que sus blasfemas raíces se extiendan hasta el mismo infierno. No exiliado. Si destruyes la planta podrías matarme a mí también. Tendremos que hallar otro modo de aflojar su presa. ¿Qué quieres que haga? Eso suena peligroso. ¿Qué hago yo? ¿Qué quieres que haga? Dado que me haya retenido en esta planta infernante, tendrás que ser tú mi mano. Nuestra primera y más importante misión consiste en sellar el portal. Solo entonces podremos centrar nuestros esfuerzos en liberarme. Percibo que tú también eres estudiante de lo arcano. El ritual de expulsión requerirá sangre. Tráeme tres frascos de sangre de sacrificio. Tráeme tres frascos de sangre de sacrificio. Ah, amigo, con la de esta de la brujería. Bueno, hay que traerle al güey este sangre de sacrificio. Pero tendrá que ser otro día, hermano, porque yo vengo ocupado. Bueno, íbamos a ver qué chingados era la luz, la lumbre de aquel lado que yo no me acuerdo que fuera así de morada. Bueno, entonces acabamos de encontrar al otro güey de misiones como la Freya. Entonces, importante, tenemos que aprendernos. No mames, no mames, no se te ocurrió. No se te ocurrió otro lugarcito, gordo. Vamos a marcarlo, ¿no? Espérate, ¿dónde está? Aquí enfrentito de mí. Vamos a marcarlo aquí. Vamos a ponerle aquí... Este... ¿Qué llamo? Fe... Fe y Lu, se llamaba. No sé si es Fe y Lu, pero lo marcamos. Pero no mames, está bien puto lejos aquí, güey. No, o sea que si no me da curiosidad esas madres, ese güey no lo encontramos. Bueno, aquí hay más changoleones. Ven acá, hijoputa. Ganme ese perrón. Este güey da piel de cuál? Piel normal y piel de la... ¡Uy, esa piel! Esa piel nos va a hacer un montón de falta, gordos. Ese tipo de piel que me está dando, que literal se llama piel que parece un triangulito. Esa nos va a hacer falta un montón. Ya no hay cofres aquí. Oye, esta luz yo no me acuerdo que fuera morada, güey. Yo no me acuerdo que esta luz fuera morada. ¿Aquí qué? ¿No hay nada? Nada. Nariz. ¡Hostia! Pues ni modo. ¡Uh! ¡Vámonos! Aquí seguro que hay cofres con oro y todo eso, pero no. Bueno, vámonos, ahora sí. Entonces, a ver. Estamos cerca de la reina bruja. El obelisco está como por aquí, gordos. Yo creo que vamos con la reina bruja. Vamos a matarla. Esa güey tiene que estar aquí. Así que estamos cerca. Matamos a la reina. Después vamos al obelisco. Vámonos que aquí espantan. Si nos metemos por este lado, creo que... No tenemos estos güeyes aquí. ¡Ojo! ¡Ah! Tesoro para venerse o va a robar. Yo siempre chino farmer. Nunca chino infarmer, bebés. Eso nunca se les olvide. Ok. Aquí hay gorilas que... Es que estos güeyes no me gustan casi. Estos güeyes sí dan el tipo de piel esta. Pero realmente no... Bueno, sí, piel. ¡Ojo! ¡Cuidado! Vaya hitbox de mierda. Ya nos vio este güey. Y animo de que lo dejemos aquí. Viendo cómo matamos a su familia y que él se quede vivo, güey. Ok. Ya les digo yo que cuando exploren, gente. Todo lo que puedan sacar de... Todo lo que puedan sacar de piel en el momento que puedan. Yo cuando llegue a nivel 60, ya que tenga que ir a farmear algún recurso muy, muy masivo. Entonces me cambiaré los puntos y me haré otra will. Pero ya llegando a nivel 60 me voy a hacer mi will ya la perfeccionada, güey. O bueno, las... ¿Cómo se llaman esas madres? Las épicas, ¿no? Y este... Y Mitral ya va a traer sus armaduras acá mamalonas. Entonces, bueno. La reina bruja está aquí. En teoría es muy fácil. Digo en teoría porque por favor le cambiaron algo y ahorita nos llevamos la sorpresita. Pero en teoría es muy fácil. Básicamente el ranga va a ser el que la va a matar solito. Entonces no tendría que haber ningún problema. Esto lo que tiene es que luego es muy tardado. Porque no sé qué que los diálogos. El no sé qué del no sé qué. Y... ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí está, irá. ¡Ataque! ¡Ataque, ranga! ¡Vámonos entre los dos! Vean esos gigantes guangos. Uno de tus seguidores subió de nivel. Yo quisiera subir de nivel. ¡Aguas! ¡Aguas con los rayitos! ¡Ay, güey! Ataca. De una vez veo elevador en su madre. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Dale, dale! ¡Oy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Creo que estas madres guanchoteaban, ¿eh? Aguas. Ok, ahora vente para acá, gordo Que aquí va a aparecer la La chimoltrufia Espérate aquí, a ver si no ya se buggeó Ahí estamos Cármense Esta, para el que no sepa, o la banda que es nueva En el Conan, hubo un tiempo Que esto se podría dormir Y se llevaba en Se podía llevar este Se podía llevar contigo Vientos Acá arriba nos vamos a aprender Si no mal recuerdo, se aprende aquí Algo en el trono Y calemuria, espada de lemuria y todo ese show No me acuerdo hermanos Si había algo aquí Que se podía saquear Creo que no Creo que nada más se tenía que aprender eso Y no Mal recuerdo Porque ya la La corona Creo que la traemos, no Bueno, la máscara más bien ¿Cuál corona? La máscara Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto y esto Bien Si, pues yo creo que No sé Hay algo Igual se me olvida Pues regresaremos Vientos Entonces, como vieron Este jefe es más trámite Que otra cosa Los tenemos Aquí justo está el obelisco Vamos a salir de aquí Vamos a hacerlo del, vamos a agarrar este A marcar, bueno más bien a A prendernos el obelisco Para poder estar viajando A este A esta zona Para venir a ver al güey ese Cuando las misiones Así que, vámonos Bueno Y no olvidemos Ir recolectando Toda la piel que tengamos Eh, acabamos de subir un nivel Vamos a ponerle Vitalidad Revive un Que dice Recibe un efecto curativo De un solo uso Cuando tu salud Baje del 50 O Recibe 50% Más de curación Prefiero Más curación Y estamos en el nivel 50 hermanos Los próximos 10 puntos Lo vamos a meter en En otros 10 de vitalidad Y otros 10 de coraje Así Digo, otros 5 y 5 Perdón 5 y 5 de vitalidad Y 5 de coraje Eh Pues bajita la mano ¿Cómo? El güey me espantó Pues bajita la mano Les Les subimos de niveles Bastante tocho, eh, bebés Bastante Insano Bueno Me han dicho que si les pegas Estos güeyes no me gusta tanto Por los La hitbox de estos güeyes ¿Qué pedo? A ver A ver Dame ¿Qué pedo con los hitboxes, güey? Pinche pájaro Quico de puta madre Yo nomás espero Mátalo, güey Ahí está Oye, no sé cuántos niveles ¿Qué nivel es el ranga? Es nivel 11, ojo Ya agarro una Graño duro Bien No, muy para allá Pero bien Lleva 29 de fuerza 42 de vitalidad Va Mamalone Cuando Ah, chinga Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué lleva más 3 de vitalidad? Ah Pendeja, agarro este Bien Eh, cuando Ya cuando le hagamos su armadura de Cuando le hagamos la armadura de fuerza, gordo Uf El gordo Va a pegar, eh Va a pegar Pero Mientras tanto Ostia Bien Creo que por aquí es donde se subía Sí Por aquí arriba es el Bueno, no exactamente aquí arriba Pero sí Ah, mira Tenemos Alguien ya Alguien construyó un elevador Dime que Dime que el güey lo dejó Lo dejó puesto para todo el mundo No sean así No sean así gordos Si estás jugando en un servidor PBE, güey Deja público tu desmadre Andale, mira Mira, mira Mira qué bonito Dale Mira Chingo de cuando ya te sobran los materiales Y la que ya no sabes Que ya no sabes ni qué chingados hacer Mira qué bonito Mira el ranga Cámara, pinche loquillo Ya llegamos nosotros y tú ¿Me dejan pasar, culeros? Ahí está Bien, irá y luego Y luego nos dejaron un mapa No, mames ¿De quién es esto? Daviz Eres un crack, hermano Eres un crack Bueno, aquí podremos agarrar Aquí podemos agarrar este Crías de De panteras, güey Este, a ver Tenemos Acá Acá el El ¿Cómo se le dice esta madre? El galeón negro, gordos Tenemos el galeón negro Ya fuimos Ah, bueno Ya descubrimos al güey este del Feilu No me acuerdo cómo se llama Este Me voy a ir en el mapa Es que Es que ya no traigo A ver Déjenme ver Déjenme ver si puedo hacer espacio En mi inventario A ver A ver A ver A ver A ver Ok, hermanos Ya hice espacio Ya hice espacio en el inventario Ya puedo montar al tilín Entonces lo que vamos a hacer es que Vamos a viajar aquí Y vamos a darle una última checada Al lugar de la invocación Y a la cueva del pecador Para ver si nos podemos llevar A algún otro NPC Con nombre, hermanos Esto está siendo todo un éxito, güey Fue muy productivo el día Sacamos una de las piedras de poder Este Descubrimos al güey ese De las misiones Ni puta idea de dónde estaba, güey Y miren que varios me pusieron ahí ¿Quieres que te dé la ubicación, Don Ty? ¿Dónde está la ubicación? Y no te quiero hacer spoilers Qué bueno que no me lo hicieron Qué bueno que no hicieron el spoiler, bebés La verdad es que se siente chido Cuando vas descubriendo algo Y más todo esto que han metido nuevo En este juego, güey Esto me está encantando a mí, güey Entonces La neta, la neta Te agradece que no No llegan acá de mamadores Y Lo que yo tengo es que hacerle así Y así y así a huevo A ver este güey Este güey Empecé con nombre Espérate Curtidor Curtidor No, no hay curtidor Vale Este güey sí le Ah No se nos olvide Vamos a llevarnos esto Lo de Lo de los golems No se nos olvide venir A ver si hay páginas de hechizo, hermano A ver si hay páginas de hechizo No, bueno, este güey creo que no va No, este güey no tiene Bueno Las páginas de hechizo, güey Que no se nos olviden Vamos al lugar de la invocación A ver si tenemos suerte Y si no, por último En la cueva del pecador Y como en el Cartógrafo Tenemos que encontrarse Permero Pues la siguiente Aventura, gordos Vamos a ir A buscar esclavos de Permero Sirve que hacemos Lo del cartógrafo Y necesitamos Este Empezar a llenar de Ya llevo las glándulas Para lo de los sacrificios También, güey Que no se nos No mames tanto Que hay que hacer Pero bueno Vamos con Primero lo primero, hermanos A ver este güey Que es Armero tier 1 Este güey es Carpintero tier 1 Este güey de arriba Que es Este es Carpintero tier 1 Matality por supuesto Toma Este güey es un capataz Este güey ya sabemos Que pedo Ok La página de hechizo Ah bueno Espérate Este güey Este güey Dame esto Ya sabemos Que ahí nos pueden dar Páginas de hechizo Este güey es Cocinero tier 3 Tenemos un luchador Tenemos al brujo No Será que ya no existe Ya ha sido mucho Ha sido mucho intento Que hemos hecho Con este güey Ya no estará Brujo Darfari Aquí O que pedo Gente A ustedes si les sale Todavía Porque He venido He venido Varias Y no Muy bien Pues nada Vámonos A la cueva Del La Cueva Del pecador A ver si tenemos Suerte Aún está este Ven 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 Hacer de seguir Hacer de seguir Bien Ese pinche arquerito Cabrón A ver Ahora si Vámonos Ahora si Vámonos Para adentro Ojalá tengamos suerte Gordos Porque Ya hace falta Güey Que nos empiece A salir lo suyo Este güey Es carpintero Tier 3 Cortidor Tier 3 Bueno Espérate Ah Espérate Espérate Que Espérate Que La voy a dormir La voy a dormir Para ver si Tiene las mismas Características Que la otra De allá Güey Espérame tantito A ver El peor es que Me va a poner una putiza En lo que encuentro En lo que encuentro Mi Donde está la porra Aquí está Ven hija Tantito Déjate Explico Cómo está el peor Ahí me esperas Ok Como siempre yo Bien preparado ¿No? Bueno Ahí la dejamos Dormida Si veo Si no hay otro Que valga la pena Güey Nos llevamos A la Curtidor Tier 3 La Ahora si que La tameamos Y después La ponemos En otra mesa Y vamos a ver Si da Las mismas Estadísticas O diferente Esta que es Luchador Ok Pero un fundidor Ahorita nos vendría Aunque sea fundidor Tier 3 Hermanos Este güey Este güey es Luchador Este güey es Herrero Este güey es Carpintero Tier 2 Casa Estos güey son Bailarines Estos también Hay que empezarlos A llevar Vengan culeros Aunque sea de nivel 1 Cuando ya tengamos La brujería Hay que Llevarnos de esos Para ponerlos En los portales Carpintero Carpintero 2 Controlador Ok Ok Este güey es Capataz Este güey es Capataz Me llevo a este güey Para hacernos A ver si este güey Me permite Ostras Hacerme las cadenas Güey Ahí estamos Vamos a ver si este güey Me deja hacerme Las cadenas Gordo No se si saben De las que les hablo Pero Puta esta no Tiene una nueva Güeyon Ahí estamos Bueno Vámonos En putiza Porque hay que subir Aquí a la rueda Al mapa Que esta acá arriba Y luego llegar a la casa Vámonos Bueno sanos y salvos Este Este tral Nos va a servir mucho También para la creación De esclavos hermanos Lo vamos a poner Directamente en esta rueda Sigue estando La capataz Esta Ojo Tiene el del mareo Este güey No creo que este no es el De las cadenas Bebes Bueno Tenemos Vamos a darle A recoger todo Vamos a darle Aquí en Meter una gacha Le damos así Dame Esto Y le damos En Que inicie Este Creo que si rompo esta No creo que pase nada O si A ver No porque Ya se queda esta puesta Este güey Este güey nos va a servir Incluso para la mesa Gente Porque creo No se si este güey Tenga desbloqueados Que cuando ponen Ustedes un capataz Con nombre Las de estas Hay una Que es unas cadenas O una más resistente Entonces ese güey No se si me va a servir Para eso O para que Estas salgan Con un poquito Más de daño Luego Tenemos A este güey Igual Este güey es el de acá arriba Vamos a ver Si Si Vamos a hacer Otro intento Por último El intento De la trapa esclavos Gordos Vale Dice Aquí Cuando hayas doblegado A un esclavo En la rueda De lo puedes asignarlo A estaciones de creación Que tengan espacio Para ellos Al hacerlo Aumenta la eficiencia De creación De en dicha No se que Bueno No me deja Obviamente no me deja Quita tu puto letrero De mierda No me deja ponerlo Como que Lo pueda colocar Como Se colocaban anteriormente Eso ya lo vimos Y luego aquí Yo no se si hay forma Pero ahí está Y luego le vamos a decir Mover y proteger Aquí Y sigue sin Darnos Sigue sin darnos El Como se llama Bueno esta que Que esta Quítate de aquí Ok Nos da Solamente velocidad De creación De las cosas Para esto Bueno Ya está Ya está Pero bueno hermanos Fue un éxito El día de hoy Ya vimos que La churpia Nos manda al volcán Encontramos al otro seguidor Trajimos a un Capataz Que nos va a hacer Un parote de ayuda Este ya hicimos El Ya hicimos El 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 Como se llama esta madre Si le ponemos esto Se empieza a hacer No Este Pues nada Vamos avanzando Muy bien Me voy a pensar bien Que vamos a hacer En el siguiente episodio Hermanos Porque Fíjense que estaba yo Pensando que si nos vamos Para el Galeón negro Me voy a llevar Dos ruedas del dolor Pequeñas Hacemos unos pisillos En caso de encontrar Algún esclavo Ahí con hombre Lo metamos a la rueda Del dolor Mientras exploramos Y todo Y tenerlo ahí Pero Sería ir solo Sin esclavo Porque Obviamente El esclavo Se pone a matar Y a matar Y a matar Y es donde se complica Si encontramos un Con hombre Que ese No lo mate Y hasta donde yo Me quedé en la experiencia Los esclavos Ya no Bueno Si los llevas Con la masa De dormir Pues si duermen Alguno que otro Pero si lo atacan Varios Me lo hacen mierda Entonces no es la intención Tenemos eso por ahí Hay que empezar A seguir haciendo Lo de la hechicería Para poder Darle los tres frascos Al wey este Que quiere a ver Ahora que nos va a mandar A hacer Entonces Como tenemos que regresar A ver aquí Al Feilu No se Es que no se Si se llama así Wey Ya se me fue el pedo Pero Pues aprovechamos De una vez Y hacemos todo esto Tenemos que ir a Descubrirse Permeru Tenemos que Bueno Esto ya lo voy a hacer Yo fuera de cámaras Voy a estar yendo Aquí al lugar De la invocación A estar este Buscando NPCs con nombre Para el fundidor Y todo ese show Así que Bueno Pues espero les haya gustado Hermanos Espero lo estén disfrutando Como les digo siempre Yo me la estoy pasando Muy chingón Me está gustando mucho Así que si Les está gustando Regálenme su like Comentenme que les parece Suscríbanse Y compartan el video Con la banda Así que Nos vemos en el próximo episodio De Conan Exiles La edad de los héroes Bebes Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil